vamos con matemáticas y en matemáticas ya vimos divisiones que las divisiones principalmente se tiene que ponerse las tablas verdad y práctica ahora vamos con fracciones fracción este tema también ya lo hemos visto que es una fracción se usan para nombrar partes iguales de una unidad o de un conjunto las fracciones se nombran de acuerdo con el número de partes en las que se ha dividido la unidad las fracciones tienen dos partes que es numerador y el denominador el numerador es el número que indican las partes que se toma de la unidad o el conjunto y el denominador indica las partes iguales en que está dividida la unidad que significa esto por ejemplo yo que tengo dos textos chicos 2 es el numerador y 6 es el denominador este círculo yo lo divido en 6 partes y el numerador que es el 2 me indica cuántas partes yo voy a colorear 2 ahora el tema que vamos a ver ellos se llaman fracciones equivalentes así que vayan sacando su cuadernito por favor copian fecha y tema y vamos a copiar esto que dice 2 fracciones son equivalentes cuando presentan la misma cantidad y hacen el ejemplo 3 cuartos 6 octavos lo representan hacen el dibujito 3 por 8 24 4 por 6 24 que igual de un medio y dos cuartos vayan haciendo esto ya regresaron las 4 4 4 5 15 16 16 17 Gracias. 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 Recuerden que esto es fácil. Las 8 y 15 tienen que haber terminado. 5 tienen 7 minutos. 2 facciones son equivalentes cuando presentan la misma cantidad. 3 cuartos es equivalente con 6 octavos. Porque si multiplicamos 6 por 4 son 24 y 3 por 8 son 24. Ahora, al igual, 1 medio es equivalente a 2 cuartos. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 2 por 2 son 4 y 1 por 4 también es 4. Hay una forma de hacer así equivalente. Cuando se multiplica numerador por denominador y numerador por denominador. En forma contraria, ¿verdad? Hay una forma de hacer este trato. Si, ac Wanty Don. Hay una forma de hacer mayor! Sí, hay otra forma de hacer ese trato. Ella, si habla de esa directamente que viene ahora. Los productos OGV 5. Hay una forma de reserva. Y hoy en día que estamos encima de ese trato. La digamos es importante. Es fin de lugar. Ayuda, mirá. ial cumplimos años y la mano con la sec situación. Gracias. 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 Ahora vamos a pasar a esta. Esperenme. Te dice jueves y es martes. Martes 24 de agosto. Aquí no es que van fecha, ¿verdad? Ya no escriban fecha, solo escriban tema. Adición y sustracción de fracciones. Va a escribirte el contenido para que luego podamos trabajar en el libro, ¿ok? Adición y sustracción de fracciones. Para sumar adiciones con igual denominador, se suman los numeradores y se escribe el mismo denominador. 6 cuartos más 3 cuartos es igual a 8 cuartos. Y aquí escribo cómo se lee. 7 octavos más 3 octavos, 10 octavos. Está como se escribe. 3 unavos más 9 unavos, son 12, 1. 12 sobre 1. Pero... Sí, escriban. Esta fue la fecha, ¿no? ¿Verdad? Escriban, háganlo todo, para luego solo pasar a trabajar en el libro, por favor, vamos. a ver a todos. Oremos, que no tiempo estará haciendo el libro? No, vamos a poner el libro. No, vamos a poner el libro. Gracias. 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 ¿Terminaron tercero? ¿Niños, terminaron? ¿Y es casi, profe? Ah, sí, muy bien, gracias, Eduardo. ¿Los demás? También, profe. Gracias, ajá. ¿Daniel y Ariel? Yo sí, ya terminé, pues. También, Daniel. ¿Viskeria? Ya casi, pero, pues. Ajá. Gracias. 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 ¿Ya, profe? ¿Libra de matemáticas, todos terminaron, Emily? ¿Terminó? ¿Terminó? Emily, ¿Terminó? Sí, profe. Ok, Ariel. Bueno, me imagino que se presenta para determinó. Que vamos a entender para el libro y se van a ubicar, ya les voy a decir a dónde. Ubíquense en la página, aquí tienen la parte superior, tienen la página 180, miren, página 180 de su libro. Nos dice, observe la cantidad de proporciones que comieron Sara y Esteban. Sara y Esteban. Luego conteste, ¿Quién comió más pizza? ¿Quién se? ¿Quién se? ¿Quién se en el espacio? ¿Han comido igual? ¿O Esteban comió más? ¿O Sara comió más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pedazos tiene esta pizza sabrante. Esa solo tiene tres. Igual, profe. Fíjense. Ya la hice yo, profe. ¿Quién comió más? Igual. Igual, profe. Exactamente. Ambos comieron la misma cantidad de pizza. Muy bien. ¿Por qué? Porque las partes que comieron en cada pizza es del mismo tamaño. ¿Cuál es la única diferencia? Que es un pedazo, un solo pedazo más grande. Lo y Sara fueron dos pedazos que comió a comparación de Esteban. ¿Ok? Lo tienen ya completado. Ok, terminaron esta parte ya. Sí, vamos, entonces iríamos con la siguiente. Fracción equivalente. Dice aquí, dos fracciones son equivalentes cuando presentan la misma cantidad. Por ejemplo, la figura dos cuartos es lo mismo que un medio. Estas fracciones representan igual cantidad o parte de una cantidad. Dos fracciones equivalentes están ubicadas exactamente en el mismo punto, en la recta numérica. Ok, ¿qué van a hacer? Luego tenemos la actividad de abajo. Coloreé para representar una fracción equivalente a un medio en cada caso. Van a colorear así como parece cada uno. Yo la hice también, profe. Pregunta. Pregunta. ¿Ya les había asignado esta tarea de fracciones equivalentes? No. Sí, profe. Usted la dejó de tarea. No se acuerda. Por eso les pregunto. No me acuerdo ahorita. ¿Todos ya la tienen trabajada entonces? Sí, sí. ¿Daniel? Sí, ya la tenemos trabajada. ¿Daniel? ¿Ya la tiene trabajada? ¿Usted no? ¿Eduardo se la tiene trabajada? No. Ah, bueno. Entonces vamos a trabajar esta parte entonces. A una para la página 180. ¿Ok? Van a dividir. Tienen cuatro círculos ahí ustedes. Sí, profe. Sí. Entonces los van a dividir como está cada uno de esta parte. ¿Ok? Y los van a colorear según las partes que les indica acá. Por ejemplo. Dos, profe. ¿Mande? De cualquier color. Sí. Contrablemente sea, esta es del mismo color, esta es del mismo color. O sea, este círculo lo van a dividir en mitad. ¿Verdad? Sí. Los van a dividir en mitad. Y solo colorean una parte. Segundo círculo lo dividen en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce partes y colorean seis. Vamos. Gracias. 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 Profe. Sí. Gracias. 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 Vamos con la siguiente actividad, Tercero. Página 181. Jorge. Ajá. Una pregunta, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Yo hace rato le estoy diciéndole qué es. Usted me dice que la página la tiene trabajada, y yo no la he dejado de tarea. Jorge, pero ya la hice toda esa. Ah, bueno. Página 180, ¿segura? Sí, 180 ya está. Bueno, si ustedes la tienen, pero bueno, por ustedes después yo voy a revisar. Vamos a ver aquí, complete para obtener fracciones equivalentes. Tenemos aquí un tercio. Ok. Sí, Ariel, no tiene. Ustedes comprueben si están bien, si no las tiene correctas, la borra y las completa como están aquí. Miren, van a completar. Un tercio es equivalente a dos sextos. Un, dos, tres cuartos es equivalente a seis octavos. Y dos quintos es equivalente a cuatro décimos. Vamos completando esa parte de cita. Vamos completando esa parte de cita. B once en todas. O eighteen Louise. Un, tres llores, su份 de heroines. Un, dos. Un, tres. B once, tres, un. Un, tres. ¿Terminaron, tercera? Sí, profe Diríamos, creo que faltan dos actividades más Una con una línea de las facciones equivalentes Las van a unir como aparecen ahí Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ya, profe! 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 Deja que dos peras hacen una pera ¿Quién tiene mayor cantidad de peras? Ambas tienen la misma cantidad de peras ¿Por qué? Porque Raquel tiene tres peras enteras Y Sofía partió por la mitad tres peras Entonces es la misma cantidad ¿Por qué? Porque si completamos las peras que tiene Sofía Uniendo las mitades Tendrá la misma cantidad de peras que tiene Raquel Les van a completar el unceo como aparece aquí Por favor. Gracias. ¿Ya completaron? ¿Tercero? ¿Terminaron? ¿Ya, Emily? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Gracias. 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 ¿Estamos claras con eso? Vamos, pasan a copiar esto en el cuaderno, por favor, los ejemplos, los ejercicios, la información, para luego pasar nuevamente otra vez al libro. Vamos. Tienen cinco minutos para terminarme esto. Gracias. 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 Yo también, profe. Gracias. 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 Miren, chicos, aquí estamos haciendo la suma de fracciones. Sumamos el numerador y el denominador los copiamos. Ahora, ¿qué van a hacer? Vamos a representarla en el diagrama. El diagrama está hablando de los dibujos. ¿Qué van a hacer? Van a colorear donde aparece la X. Eso significa que van a hacer lo siguiente. Colorean esta parte, colorean esta parte sin salirse, ¿verdad? Y colorean estos dos. ¿Ok? Haciéndolo. Luego, el segundo lo van a hacer ustedes. Dice, cinco doceavos más cuatro doceavos, ¿cuánto es? Hagan esta suma primero. Cinco doceavos más cuatro doceavos, ¿cuánto es? Sumen cinco más cuatro, ¿cuánto es cinco más cuatro? ¿Ah? Oí ustedes, cinco más cuatro, ¿cuánto es? Nueve. Nueve. Y sumamos, colocamos el nueve y el denominador va a ser el mismo doce. Nueve sobre doceavos, ahí está. ¿Qué hacen después ustedes? Aquí donde tenemos la X, van a colorear a los espacios que tenemos aquí. Así, miren. Colorear bien hecho, ¿verdad? Yo porque tengo... Con eso no puedo colorear. Vamos. 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 Gracias. 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 ¿Sí, no? ¿No? ¿Sí terminaron? Sí, por favor. Sí, ajá. Gracias, Daniel. ¿El resto terminó? Ya. Ok, perfecto. Dice la actividad 2. Calcule cuánto más es la fracción roja que la azul. Ok, aquí van a contar ustedes los cuadritos. Por ejemplo, rojo. ¿Cuántos cuadritos rojos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuadritos. Sería seis sobre doce. ¿Por qué doce? Porque si ustedes contamos cuántas cuadras hay, todos en total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Es el denominador. ¿Cuántos cuadritos? ¿Cuántos cuadritos son rojos? Son seis. El segundo, siempre va a ser denominador doce, porque son todos los doce que está conformada la figura. Mira, pero ¿cuántos cuadritos azules hay? Son cuatro. ¿Qué van a hacer? Van a restar seis menos cuatro. ¿Cuánto les va a dar? A dos. Y el denominador siempre va a ser doce. ¿Estamos? Lo mismo van a hacer con las otras dos figuras. ¿Entendieron lo que van a hacer? ¡Vale! 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 Gracias. 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 quedar de tarea, terminar la página 183 y la página 183. Sí, la página 183 les quedaría de tarea. Porque tenemos que ir a educación artística, no nos va a quedar de tarea. Pero antes, vamos a terminar esta parte. ¿Cuántos? ¿Cuál es el denominador que tienen todos en común? ¿En cuántas partes? Profe, ya pasé eso, yo. Bueno, díganmelo, pues ya que usted terminó, ¿cómo quedaría aquí? Profe, ya lo pasé. Otro cinco, profe. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve. Y ese es el denominador, ¿verdad? ¿Cuántos rojos están tomados? Cuatro. Sí. Cuatro décimos. ¿Ok? ¿Cuántos azules están tomados? Uno de diez, un décimo. Y si yo resto a cuatro, le quito uno, ¿cuánto es en total? A cuatro le quito uno, Ariel, ¿cuánto es? Ariel, a cuatro le quito uno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Muy bien. ¿Y el denominador sería? Diez. Diez. Muy bien. Ariel, ¿cuántos, en cuántas partes ha dividido esta figura? De los rojos, pero, de los rojos. De los rojos, de los rojos, de los rojos. Uno, tres, ocho. Ocho, muy bien, Eduardo, ocho. ¿Cuántos rojos están tomados? De esos ocho. Ocho es el denominador. ¿Cuántos rojos están tomados de ese? Seis. Exactamente, serían seis octavos. ¿Cuántos azules están tomados de esos ocho? ¿Cuántos rojos están tomados? ¿Cuántos azules hay? Dos. Dos, dos octavos. Si yo resto a seis, le quito dos, ¿cuánto me da? Cuatro. Cuatro, muy bien. Cuatro. Octavos. Muy bien, Eduardo. Chicos, no se me vayan a confundir. Miren, usted tiene que contar todos los cuadros para saber qué denominador tienen, cuentan todos los cuadros. Uno, dos, tres, cuatro. Este está dividido en triángulos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Ahí tenemos diez. Miren, por eso tenemos denominador diez. Ok, entonces van a ustedes completar, hijos, por favor, la actividad tres y la actividad cuatro de su libro. Ok, aquí ustedes hacen. Aquí lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Van a, ¿cómo se llama? resolverlas, ya sean sumas o adiciones o sustracciones, ¿verdad? Con igual denominador. Por ejemplo, aquí, un medio más dos medios, ¿cuánto es? El denominador es dos, ¿verdad? ¿Cuál es el numerador acá? Ajá, ¿cuál es el numerador? Uno más dos, ¿cuánto es? Tres. Entonces, tres y el denominador es el mismo dos. ¿Qué van a hacer después? Dice aquí que esta, las que tengan esta fracción, las van a colorear de rojo, entonces van a ir después ustedes aquí a la par y van a buscar todos aquellos que digan tres medios y los van a colorear de rojo. Vaya, por ejemplo, aquí yo encontré dos. Dice que es de rojo, ¿verdad? Tres medios, yo coloreo acá, yo coloreo acá, que son tres medios, ¿dónde hay más tres medios? Acá. Los dos creo. Entonces, cuando usted complete, termine de resolver, va a encontrar que el resultado que usted le dé lo va a colorear o sea, en el color que le indica aquí en este dibujo. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Sí. Entonces, perfecto, vamos a dejar hasta aquí matemáticas por el día de hoy.